...y otra vez especificamos. Debido a la tormenta tropical denominada MAC, 72 municipios y dos estados, Guerrero y Michoacán están en alerta. Este fenómeno tocó tierra en Petatlán, Guerrero, por lo que ocasiona lluvias en el centro sur del país. Tome sus precauciones. La nueva coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, sostiene haber ganado el proceso interno de Morena, acusa que las difamaciones del ex canciller Marcelo Ebrard, quien asegura que el partido Guinda ya tenía los resultados de las encuestas hasta antes del conteo, son únicamente para comprometer y echar a perder todo el movimiento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusa que el gobierno del estado de Texas obstruya el libre tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos. Fue la mañana de este lunes, en su conferencia en Palacio Nacional, cuando el mandatario dijo que Greg Abbott gobernador de aquel territorio sufrirá las consecuencias de los cierres fronterizos. El jefe del Ejecutivo aprovechó el momento e hizo un llamado a los compatriotas a no votar por el político en las próximas elecciones.